Hola, bienvenidos a En Forma con Moni. Estamos nuevamente en compañía de Margaret. Margaret, bienvenida. Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy bien. Te luce mucho ese color. Ay, qué rico. Y él se ve espectacular y con este sol, mucho más. Quinto día ya. ¿Qué vamos a hacer hoy? Moni, vamos a cerrar con broche de oro. Abdomen, lo que las mujeres quieren, las rayas, puro abdomen. Y salsa choque. Ah, comenzamos En Forma con Moni. ¿Qué es de salsa choque? Give me five. Eso es. Vamos a hacer el paso básico del champú acá, Moni. Chas, 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 chas. No, es que viene de Cali, mira, ve. Vamos a hacer una push-up y vamos al piso, a la cuenta de tres. Un, dos, tres, push-up, piso, giro. Y llegas donde el entrenador y aquí vamos a hacer abdomen intenso. Y velocidad, esa es. Puro abdomen, Moni, esa es. Sostienes, cinco, seis, siete y stop. Eso es. Y chas, chas. Sacude, sacude, pura media punta para tonificar piernas. Vamos a hacer una push-up, Moni, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Y push-up. Abro, gíralo. Y llegas. Y abdomen intenso. Vamos, a la cuenta. Y vamos. Aprieta abdomen y golpea. Margarita, gracias por habernos acompañado hoy y por supuesto durante estos cinco días de entrenamiento. Nos preguntan mucho en redes sociales al inicio del primer ejercicio. Te estuvimos preguntando acerca de tus redes sociales, pero las podemos repetir. Nuevamente, Margaret N. Dance. No lo olvides, Margaret N. Dance. En Twitter y en Instagram, igual. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado, Margaret. Y no sé si quieres dar alguna recomendación en cuanto a la alimentación para aquellas personas que quieran tener resultados más óptimos. Súper importante. Mucha proteína y comer cinco veces al día es lo más importante para tener resultados en un buen entrenamiento. Y no saltarse las comidas. Y no saltarse las comidas. Muchísimas gracias. Nos vemos con más de Forma con Moni. Chao. ¡Más de 8, 7, 7, 8!